Yo te entregué mi corazón Eh, 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 eh Con el oso del dinero Eh, 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 no Señorita, siga, sigo Hoy, voy a tomar el riesgo de perderte Hoy me tocará ser fuerte Para poder decir adiós Decir Hoy, sé que no podré llamarte Sé que no debo buscarte Esto ya se terminó Oh, oh, oh No, no, no